Mi héroe se fue Aquel que prometió protegerme Aquel que me decía que era su princesa Aquel que alguna vez hizo de sus brazos el mejor lugar para descansar El hombre más perfecto que mis ojos vieron Se fue Un día tomó las maletas y cerró la puerta sin regresarme a ver Un viaje, seguro se fue de viaje pensé Pero esa puerta nunca más la volvió a abrir Cada tarde la miraba con la ilusión de escuchar el coche y pasaban tantos Pero nunca el de él Mamá nunca supo cómo decirme que papá no iba a regresar Pero tarde o temprano lo tenía que descubrir Y las razones también Mi héroe se fue Se llevó su ropa Sus objetos de valor Y me dejó Si el primer hombre en romperme el corazón fue papá ¿Qué puedo esperar de los demás? ¿Cómo creer en el amor si él mil veces me dijo que me amaba Y aún así me olvidó? ¿Cómo creo en la lealtad cuando él me juraba con la mano en el corazón? Y me traicionó ¿Por qué? ¿Yo era el trato a rechazar que otra mujer le vino a proponer? Mi héroe se fue Han pasado tantos años y nunca volvió a llamar Confieso que aunque perdí toda esperanza Algunas veces regreso a ver aquella puerta Y veo a esa niña con las ilusiones tendiendo de la mano Pensando que papá está de viaje Sin saber que él no compró boleto de vuelta Mi héroe se fue Se quitó la capa Tiró la espada porque nunca fue héroe Nunca fue príncipe Todo el tiempo fue villano El líder de los monstruos del armario El líder de los monstruos del armario